Buen día Martín, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Estábamos hablando de este mapa interactivo para toda la población misionera, si se puede decir, y para que nos cuentes también de qué se trata esta nueva tecnología, si se puede decir. Bueno, esto es una propuesta del gobierno que busca que el vecino pueda acceder a un mapa y encontrar de forma muy fácil, muy sencilla, aquellos servicios esenciales que están más cercanos a su domicilio. Es decir, lo que pretendemos es que en este tiempo de la cuarentena, del aislamiento, el vecino no tenga que hacer grandes distancias para acceder a sus servicios, sino que lo haga dentro de su entorno inmediato, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son los servicios que incluye este mapa? Bueno, hemos puesto 10 rubros en los cuales están aquellos que son diarios, digamos, de lo que tiene que ver con carnicería, almacén, farmacia, todas las estaciones de servicio, cajeros automáticos, aquellos que son, que entendemos que dentro de una semana el vecino tiene que abastecerse y tiene que acercarse, veterinarias también, todos los que están dentro de esta cuarentena, ¿no? Permitidos de su apertura, ferreterías también, ¿no? Ahora, Martín, ¿cómo se puede acceder a ese servicio? ¿Cómo tiene que hacer aquel que está en su casa? ¿De qué manera? ¿A través de un móvil? ¿A través de una computadora? ¿De qué manera? Claro, claro, exacto. A través del móvil o a través de la computadora, uno puede buscar en Google servicios esenciales, misiones, y de ahí les va a aparecer un enlace que los vincula al mapa, de forma muy sencilla. Bien. ¿Desde cualquier lugar de la provincia se puede acceder a esto? Sí, 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 se puede acceder desde cualquier lugar de la provincia donde se tenga acceso a internet y aparecen los locales de cada ciudad, digamos, cada localidad de la provincia, ¿no? Uno puede visualizar, va a aparecer el mapa de la provincia y de uno va haciendo un zoom hasta acercarse a la localidad de uno, ¿no? Bien. Lo ideal de este link, se puede decir, es no salir a recorrer todo el barrio, todas las farmacias, todas las panaderías. Lo ideal sería ir al lugar más cercano que necesitamos. Claro, totalmente. Incluso uno por ahí tiene una costumbre de abastecerse de determinados comercios. Y en este momento de la cuarentena tiene que cambiar esa forma de cambiar esa visión y decir, bueno, no, voy al comercio más cercano a mi domicilio para cumplir con la cuarentena, ¿no? También quiero agregar, porque muchas consultas hacen en las publicaciones que he visto en internet, nos preguntan por ahí por comercios que no figuran dentro del mapa, ¿no? Y dentro del mismo mapa van a ver en el lado izquierdo hay un enlace que permite al vecino cargar algún comercio que ellos consideran que no está dentro de ese mapa. Claro, van a considerar algunas recomendaciones que no estén en el mapa, sea un kiosco o algún otro tipo de servicio que no hayan tenido en cuenta. Y en este momento, son muchas las consultas, ¿cómo han respondido? Si bien esto es reciente, ¿cómo ha respondido la comunidad en función del uso de este servicio? Bueno, no, yo me estoy guiando más por lo que veo por ahí en las publicaciones de Facebook, pero muchos preguntaban eso, ¿no? Tal comercio en este momento en mi barrio no figura. Bueno, le hemos respondido en relación a eso, pero más bien eso es lo que noté en las consultas, ¿no? Martín, y te consulto, te hago una pregunta más. Por ejemplo, si yo soy comerciante, tengo una panadería y no veo mi comercio, ¿con quién me puedo comunicar para agregar también mi servicio? Exactamente, exactamente. Por eso, el mismo portal tiene la función de que el comerciante o el vecino pueda incorporar otros comercios a través de un enlace. Dentro de esa pantalla va a haber una aplicación que él puede agregar un comercio nuevo, porque también esto es dinámico y puede surgir a algún otro comercio, o a un comercio faltante. Tengamos en cuenta que la construcción de estos datos es a través del OpenStreetMap, que es este mapa colaborativo que en realidad se va construyendo en base a la información de los vecinos, ¿no? Tal cual. Perfecto. Martín, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Realmente es una herramienta muy interesante. Gracias. Gracias.